...partido, entretenido. Estamos en Jumilla, tierra de vinos. Por cierto, todos los chavales del Betis B vieron ayer en el Martínez Valero el triunfo del Real Betis ante el Elche. Vaya golazo que se marca Ezequiel. Segunda vez hay mucha calidad también. Nosotros la reivindicamos en este programa, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que hay muchos jugadores, más de lo que la gente piensa, que podrían estar en categorías superiores. La verdad es que, bueno, a veces es más fácil traer a un típico extranjero de turno de fuera que llama más la atención para hacer socios que dar la posibilidad a la gente de la cantera. Pero bueno.